Mi nombre es Maricruz Sánchez Adrián Zén y soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. En este nuevo video educativo del módulo de anatomía, les hablaré del músculo diafragma. El diafragma es un músculo plano, delgado y ancho, que forma un tabique entre el tórax y la cavidad abdominal. Además, tiene forma de cúpula con convexidad superior. El estado concreto de cada diafragma va a depender de la constitución del sexo y de la edad. Debido a la posición asimétrica del corazón, el lado izquierdo del diafragma está situado más profundo que el lado derecho, como pueden ver en la imagen de aquí. El músculo diafragma va a ser el principal músculo de la inspiración. En posición de inspiración máxima, la parte derecha del diafragma puede descender casi hasta la séptima costilla. Y en posición de inspiración, el diafragma se eleva hasta la cuarta costilla. Estructura del diafragma. Esta imagen nos va a ayudar a reconocer las tres porciones del músculo. Tenemos de color marrón la porción external, de color azul la porción costal, que contiene esta zona que se llama centro tendinoso. Y la porción lumbar, que se divide en el pilar derecho y en el izquierdo. Una vez que hemos reconocido las porciones, vamos a poder orientarnos mejor para hablar del origen y de la inserción de cada porción. En cuanto a la porción costal, su origen es en el borde inferior del arco costal, superficie interna de las costillas desde la séptima hasta la décimo segunda. En cuanto a la porción medial de la porción lumbar, su origen va a ser en los cuerpos vertebrales desde L1 hasta L3, los discos intervertebrales correspondientes y el ligamento longitudinal anterior. En cuanto a las porciones laterales, su origen va a ser en los ligamentos arqueados lateral y medial. Y finalmente, el origen de la porción external va a ser en la superficie posterior de la apófisis sifoides del esternón. Ahora hablemos de la inserción del diafragma, que va a ser una única estructura, esta que estoy delimitando y que se ve de color blanco, que es el centro tendinoso. En este vamos a reconocer dos estructuras, que son la bandeleta semicircular inferior, que es más visible en la cara abdominal, y la bandeleta semicircular superior, que va a ser más visible en la cara torácica. En este corte axial a nivel de la vértebra T8, tenemos una vista superior del músculo. Y la puse para que podamos observar la porción costal del diafragma, conteniendo al centro tendinoso o tendón central, para ver la porción external y para ver los orificios diafragmáticos. Tenemos este de acá, que es el foramen de la vena cava, el hiato esofágico y se puede ver por aquí el hiato aórtico también. En esta vista inferior del diafragma, podemos ver la porción costal también, conteniendo al centro tendinoso, y acá sí se puede ver la porción lumbar, tanto su pilar derecho como izquierdo. Y algunos ligamentos que ya mencioné, tenemos el ligamento arqueado lateral derecho, acá estaría el izquierdo, el ligamento arqueado media al derecho, acá estaría el izquierdo, y el ligamento arqueado medio. En esta vista sagital, tenemos al diafragma en posición de expiración, y esta zona blanca vendría a ser el centro tendinoso. Esto vendría a ser la porción costal del diafragma, y este de acá va a ser el músculo transverso abdominal. Esta imagen coronal está más ampliada que esta, y podemos reconocer la cúpula derecha, la cúpula izquierda, parte del tendón central, los orificios diafragma, los orificios diafragmáticos, el de la vena cava, el yato esofágico, el yato aórtico, y otros músculos importantes, como el psoas menor, derecho, izquierdo, y el psoas mayor, derecho, y el psoas mayor, derecho, e izquierdo. Hablemos ahora de los orificios diafragmáticos, que van a ser tres. Tenemos el orificio de la vena cava, que es este de aquí, y que se encuentra a nivel de T8, y su contenido es la vena cava inferior y la rama frénico abdominal del nervio frénico derecho. El yato esofágico, que es este de acá, va a estar a nivel de la vértebra T10, y su contenido, aparte del esófago, va a ser el tronco vagal anterior y posterior. Y por último tenemos el yato aórtico, que es este de acá, a nivel de la vértebra T12, y su contenido va a ser la porción descendente de la aorta, que es la que vemos aquí, y el conducto torácico. Estas imágenes son para ver a los orificios con su respectivo contenido. En esta vista inferior del diafragma, tenemos el foramen de la vena cava, y a la vena cava inferior, el yato esofágico, con el esófago y el nervio vago, y el yato aórtico, con la aorta y el conducto torácico. Esta es una vista anterior, y también podemos observar los orificios con su contenido. Inervación del diafragma. Va a tener tres tipos de inervación, la motora, la sensitiva y la vegetativa. La motora va a estar a cargo de los nervios frénicos, tanto el derecho como el izquierdo, los cuales van a surgir de las ramas ventrales de las raíces cervicales C3, C4 y C5, con mayor contribución de C4. En esta imagen podemos ver cómo las raíces me están formando tanto al nervio frénico derecho y al frénico izquierdo, y están descendiendo, dando ramas para otras zonas, hasta llegar hasta el diafragma. La inervación sensitiva va a ser de tipo proprioceptiva, y va a estar a cargo de los seis últimos nervios intercostales. Y acá podemos ver algunos de estos. Y la inervación vegetativa, la simpática, va a depender del ganglio estelar y la parasimpática del plexo celíaco. En estas imágenes podemos ver cómo los nervios frénicos, tanto derecho como izquierdo, me recorren toda la cavidad torácica hasta llegar al diafragma. Vasos sanguíneos del diafragma. En cuanto a las arterias, en la cara superior vamos a tener tres arterias. La arteria frénica superior, rama de la aorta torácica, y que se ve aquí. La frénica superior derecha, y acá la frénica superior izquierda. La arteria pericardiofrénica, que va a ser rama de la arteria torácico interna. Acá podemos ver la pericardiofrénica derecha. Y esta va a ser la izquierda, esta de aquí. Y a la misma arteria torácica interna, que me da ramas directas o a través de la musculofrénica. Aquí está la rama torácica. De acá sale la pericardiofrénica. Sigue la torácica por acá. Y por acá vemos a la musculofrénica. En cuanto a la cara inferior, vamos a tener a las arterias frénicas inferiores. Que son rama de la aorta abdominal. Y acá podemos ver a la frénica inferior derecha. Y esta vendría a ser la frénica inferior izquierda. En cuanto a las venas, la mayoría va a seguir a las arterias. Entonces vamos a tener a las venas frénicas superiores e inferiores. Esta vista superior es más que nada para visualizar a las arterias frénicas superiores. Esta vendría a ser la derecha, que me da todas las ramas para irrigar el músculo. Y esta, la frénica superior izquierda. En esta vista inferior, lo que quiero que observen son las arterias frénicas inferiores. Esta vendría a ser la frénica inferior derecha, dando sus ramas. Y esta, la frénica inferior izquierda. Drenaje de la linfa del diafragma. Los ganglios linfáticos del diafragma son divididos en dos grupos en función a su localización. Tenemos los ganglios frénicos superiores, que se van a encontrar en la cara superior del músculo. Y van a llevar su linfa al tronco broncomediastínico. Y los ganglios frénicos inferiores, que se van a encontrar en la cara inferior. Y llevan su linfa mayoritariamente al tronco lumbar. En la imagen que tenemos a la derecha, podemos ver algunos de los ganglios frénicos superiores, que están alrededor de algunos de los orificios diafragmáticos. En esta diapositiva, les dejo la revisión de la bibliografía que usé. Muchas gracias por su atención.